Hola amigos les muestro mi nueva compra un mayesco Stevie Arcade que es un plug and play y bueno que me encontre y bueno pues ya saben estos son una serie de aparatos donde la mayoría de las veces traen varios juegos en este caso pues todos de de Konami de Konami Collector Series Arcade Advance muchos de ustedes conocerán a lo mejor este por versiones que salieron en consolas más modernas lo bueno no quiere decir que sean más modernas precisamente sino que salieron al mismo tiempo como este que lleva el mismo nombre y que es para el Game Boy Advance y bueno decirles que son exactamente los mismos juegos en cuanto al título pero en este son las versiones arcade como el nombre lo indica y bueno este son las versiones 8 bits aunque diga aquí que son arcades claro que son las versiones de 8 bits de estos juegos arcade ustedes los están viendo ahorita pues en la esquina del video es pues son muy buenos a mi me gusta de hecho más las versiones de 8 bits de estos juegos probablemente de algunos más por ejemplo el de Gear Kung Fu me gusta más porque al brincar no necesitas patear o sea para la patada voladora en la versión arcade tendrías que brincar y tirar la patada al mismo tiempo y en este no en este puedes brincar y casi al caer puedes tirar la patada o al principio cuando tu gustes Froger pues se puede decir que me gusta más el arcade porque tiene sus sus mejoras gráficas claro pero de todos modos es digamos el mismo juego en ese sentido nada más por Gear Kung Fu de la versión de 8 bits me gusta este plug and play y bueno hablándoles un poquito de él pues ven tiene cuatro botones se puede decir círculo y cuadrado que son los que escogen aquí pero estos son por si los agarra uno de esta manera el control con la mano derecha y los botones con la mano izquierda o bien si ustedes están acostumbrados a jugar de esta manera también se puede o sea los botones son los mismos los que tiene a la derecha y a la izquierda tiene su botón de reset y su botón de start y bueno algo que siempre me gusta a mi encontrar en este tipo de aparatos es la tapa de las pilas decirles que está un poco en mal estado ya ven aquí las calcomanías están rotas les faltan algunos pedazos un poco de coloradas también pero bueno para hacer un aparato del 2004 pues no me parece que esté mal del todo de hecho funciona muy bien y eso es lo más importante aunque claro preferible tenerlo en su cajita y con las calcomanías en buen estado pero esto no lo encontrarás en mercado de viejos sino así como están estos algunos si los llegas a encontrar nuevos pero muy raro y bueno decirles que he estado comprando muchísimo de esto muchísimos plug and play ya les mostraré mejor un video donde muestre la mayoría de algunos como este me parece muy muy bien enseñarles un video porque se me hacen bastante interesantes pero algunos otros plug and play pues de hecho son muy sencillos con algún juego basados en alguna licencia algunos son para niñas y bueno algo que se me hace un tanto extraño es que he estado viendo estos plug and play de Mayesco y este tiene digamos los 6 juegos pero Mayesco tiene otros plug and play por ejemplo el de Frogger lo tiene en otra consolita claro diseñada como si fuera una ranita la parte de abajo la palanca es exactamente igual y pues bueno o sea lo venden el juego aparte supongo que los otros también no les sabría decir es muy interesante a mi les digo me gusta muchísimo coleccionar estos aparatos me gusta mucho porque para empezar no es no hay mucha gente que los coleccione si he visto videos muy buenos por aquí de gente que tiene muchísimos pero digamos que no es el el estándar la mayoría de la gente pues colecciona las marcas más solicitadas Nintendo Sega ese tipo de juegos o consolas pero esto es un mercado relativamente nuevo pero que ya tiene sus adeptos entre ellos yo y bueno la verdad es que me gusta y bueno pues espero que les haya gustado el video ya saben gracias por ver comentar y todo lo demás gracias gracias